A esta hora decenas de colegios públicos y privados de Bogotá se suman a la semana ambiental. Pero ¿cómo aportan los estudiantes? Juan David Ocampo nos cuenta más. Lo escuchamos. Es la semana ambiental y los colegios públicos de Bogotá y privados también se están sumando. Yo quiero que ustedes observen. Miren, esto es lo que hacen desde este colegio en la localidad de Suba. También intentan reutilizar el Tetra Pak. ¿Qué es esto? Pues las mismas cajas que tenemos en nuestras casas, que son las cajas de leche, las cajas de los jugos y más. Andrés, bienvenido a la City Noticias del Mediodía. Háblenos un poquito. La estrategia. Son una cantidad de colegios que en este momento se están sumando. Sí, Juan. Esta es una iniciativa que se llama Ecoaprende. Ecoaprende sensibiliza y educa a los estudiantes de colegios distritales públicos para que aprendan esos buenos hábitos de separación de residuos, de separación de materiales, para que aprendan a separarlos, para que transmitan este mensaje a casa, para que contribuyamos con el medio ambiente y, pues, obviamente, poder recuperar todos estos materiales y que tengan una nueva vida útil. Mire, vida útil y también es muy importante, profesor, que los estudiantes se sumen. ¿Qué reciclan? ¿Qué más reciclan en este colegio? Pues, básicamente, tenemos materiales como aluminio, cartón, plástico, papel, algo de vidrio. Digamos que son todos estos elementos que también ellos han aprendido a manejar y a reciclar también desde sus casas y que, pues, hoy estamos haciéndolo aquí en el colegio. Y como yo bien les estaba mostrando al principio, las mismas cajas de la leche. Observen ustedes también la caja de los huevos. Están hasta las mismas latas de las gaseosas, hasta las cervezas, de pronto, de los padres de familia también, ¿no? Importantes iniciativas que se ven a esta hora de la mañana, en la Semana del Medio Ambiente. Ustedes tienen más información aquí en la City Noticias del Mediodía. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV. ¡Gracias!